¿Qué se siente ser el primer ganador de este año? La verdad es que ha sido una sorpresa. Usualmente no escuchamos este tipo de entregas y la verdad es que súper emocionado. ¿Qué te parece esta iniciativa de la institución? Muy buena. De hecho, incentivar a que la gente esté siempre al día, haciendo sus pagas y todo lo demás. De hecho, es una motivación adicional para que la gente esté siempre al día. Más aún que yo regularmente no soy muy fanático del día, pero bueno, me tocó este día. Eres hincha de Leal Salimba. ¿Cuál es tu score para ese partido? Bueno, la verdad que así no sería hincha. No, espero un 2-1 tranquilo. Espero no.